Música Ezequiel Chávez Sánchez, director del Zoológico de Marelia Benito Juárez, tras la polémica de las crías vendidas a un circo, que tuvo repercusión a nivel nacional, dijo que la investigación y posible recuperación de los animales están a cargo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. El asunto está en manos de la Consejería del Gobierno del Estado, nosotros estamos haciendo lo propio nada más para resguardarlos en el momento que nos indiquen. Chávez Sánchez se manifestó respetuoso de la opinión de las asociaciones protectoras de animales, quienes señalaron públicamente su inconformidad ante su nombramiento, pues durante su estancia en el Centro de Control Canino de Marelia, se dijo utilizaba electroshock con los animales. Muy respetable de su punto de vista, no tengo ningún comentario, respeto todas las personas. Señaló desde su trabajo en el zoológico, se ha tratado a las especies con las cinco libertades que les marca el bienestar animal. Con las cinco libertades que nos da el bienestar animal, y esto a nivel internacional. ¿Cuáles son esas? Hablamos de mantenerlos libres de sed, de hambre, de buen trato, de no molestarlos en sus aspectos de etología, que es su temperamento, su carácter, y sobre todo de darle las condiciones adecuadas, entre otras. Tras haberse colocado meses atrás las banderas rojinegras en Eberito Juárez, por los señalamientos en los que se mencionaba, los sindicalizados hacían lo que querían en las instalaciones y no podían ser molestados, el director dijo tener buena relación con ellos. Estamos en muy buenos términos con el sindicato, quiero decirles, nos han apoyado bastante, mis respetos para el personal sindicalizado, sin ellos esto no podría salir adelante. Chávez Sánchez reiteró, los animales del zoológico tienen un trato digno, aunque se estará reforzando el bienestar de ellos. Exhortó a la sociedad en general a tenerle confianza, pues se está haciendo lo necesario para avanzar en la mejora que requiere el espacio que encabeza. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.